¿Qué es lo que se ha hecho en Inglaterra? Viral, como dicen ahora que está de moda Y bueno, ahora son los chicos de Luján también en Buenos Aires Los chicos de Ustedes en Santa Fe Hay los chicos por acá, por Río Negro, de Cipolletti En San Martín de los Santos, también estaban haciendo algo Todos en este concepto Pero, ¿qué es lo que tiene que quedar en claro aquí, chicos? Que esto no es la solución a todo Como yo soy diciendo, hay una parte más de la capacitación Que tienen que recibir sobre incendios en estructuras Hacer entrenamiento en este tipo de simuladores Es un escalón más dentro de la formación que ustedes tienen Pero después tienen otro escalón más ¿A qué hago referencia con esto? Ustedes empiezan con esto Nosotros normalmente en el concurso Empiezan ustedes en su banco con una vela Y vamos a hacer un experimento con una vela Ese es el primer juego que ustedes van a ver Después vamos a hacer algunas demostraciones de escala Como la que vamos a mostrar aquí Vamos a quemar una casita de muñecas en cal Después viene el simulador Que el simulador tiene cierta condición real controlada Con una carga de fuego controlada Pero no es la única forma de entrenamiento Ni lo mejor, ni lo único Es una parte más de esa capacitación que ustedes están haciendo Donde van a ver ciertas cosas relacionadas a incendios Y donde van a aplicar ciertas cosas Para que ustedes practiquen las técnicas Para que ustedes puedan manejar los vitones Esa es la finalidad que tiene el simulador Ya sea para aplicar las técnicas Para ver otro tipo de fenómenos O para ver otro tipo de trabajo Termina ese trabajo en el simulador Y que nos estaría faltando Pero ahí nos falta la mayoría Y poder conseguir una casa real Y hacer casa en una firma en una casa real Con una carga controlada y demás Pero en una estructura real Porque los volumen y las dimensiones y demás Son distintas Y las variables van a ser distintas Porque yo estoy trabajando en un concepto De un contenedor de chapo Y paso a una casa que puede ser de madero O paso a una casa que puede ser de un hijo Entonces ya eso Trabaja como variable Es una variable En el incendio Y tal vez las condiciones no sigan las mismas De hecho Los formatos de los simuladores y demás Están diseñados para mostrar una cosa distinta Están diseñados para mostrar una cosa distinta Puntualmente sobre la especialidad ¿Estamos? Estamos ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí o no? Sí Ah, bueno Bien Bien Vamos a la parte que nos interesa aún más Bueno Respecto a esto dice que La parte exitosa Respecto a los incendios Es comprender básicamente el desarrollo Que este pueda tener Ese desarrollo Está relacionado A dos condiciones puntuales Una Que es La Condición que puede ser Para ustedes Es conocida Y la otra condición Es la cual No es tan conocida Aquí hago A referencia Cuando usted Ha hecho entrenamiento En su capacidad Vamos a trabajar Su incendio Bueno Le disimulamos Una condición puntual Cuando se va a comportar Cierta forma Que ustedes ya conocen Pero eso ustedes ya Le doy una posible visión De que puede ocurrir En la condición real Pero cuando yo paso La condición real Si puede ocurrir o no En función a todas las variables Que influyen sobre esto Y que yo puedo tener Influencia sobre eso De hecho Una de estas variables Que muchas veces Tenemos que influencia Ventilación El tiempo El tiempo es una variable Que muchas veces No manejamos bien Y obviamente Tiene sus resultados Y esto arranca Desde el momento En que levantamos El tiempo Y vamos a ver Cuatro veces Ahí Empieza por el tiempo Bien Y obviamente Esto hace que Ustedes puedan tener Un mejor Conocimiento Un concepto más acabado Sobre ciertas Condiciones de riesgo Potenciales Porque Potenciales Porque ustedes Desde el momento Ustedes aquí O no sé La mayoría de los cuarteles No sé si tendrán guardia En el cuartel Que además En el cuartel Pero tienen una guardia Puntual en el cuartel De 5 o 6 Que está en el primer Placio ¿No? ¿Si tienen? Bien Entonces Nuestro Nuestro riesgo Empieza en el momento En que a mi Me llaman O que me llaman Como cartero Yo salgo De mi casa Yo ya estoy en riesgo Estoy en riesgo De mi choque De mi espacio De que se van Por un rojo Ahí empieza Mi análisis de riesgo Tiene que empezar De caído En el momento Que yo salgo Con el camino Desde el portón De mi guardia O de cuando llego Ahí empieza Mi análisis de riesgo Cuando me subo Mi ley Y salgo de casa De lo que sea Ahí empiezo Hacer análisis de riesgo Y esta análisis de riesgo Cómo tiene que ser En función del tiempo Dinámico No dejo De valor Ni siquiera Porque estoy Haciendo más De otra Con el camino Tid 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 Porque si no No hay que usar Sigo haciendo análisis de riesgo ¿Y por qué? Porque normalmente Los eventos O O la probabilidad De que ese Evento Ocurra Tiene un índice Un tanto Más alto Nos estamos Relajando Cuando ya En situación Estaba controlada O sea Está todo controlado No pasa nada Y ahí En el momento Vemos Esa objetividad Sobre riesgo De que estamos De ver Y analizar Ciertas cosas Esto está controlado Y esto no debería ocurrir ¿Vamos? Bueno ¿Qué factores Van a incluir Sobre los incendios? No pasa nada 你要 ¡Gracias!